Muy buenas a todos, aquí estamos probando la demo del Tunché, uno de los tantos juegazos que se anunciaron en la PAX de este segundo fin de semana de septiembre 2020 y que nos permiten jugar esta pequeña demo únicamente por este fin de semana, del 12 al 13 de septiembre, la demo disponible en Steam. El juego estará saliendo oficialmente durante el último trimestre del 2020. Tunché es un juego de acción en formato de lucha beat'em up, uno contra todos, también se puede jugar en cooperativo con amigos y en Steam va a tener la funcionalidad del play together, así que promete ser muy divertido en modos cooperativos con amigos. Así que vamos a probarlo. Muy bien, están estos gráficos dibujados. Acá lo primero que nos van a permitir es, bueno, primero seleccionar cuántos jugadores vamos a hacer. Una vez que seleccionamos le damos OK, a modo bien arcade tenemos para seleccionar uno, en principio uno de estos cuatro personajes. Vamos a ir con el primero, con el que aparece en la tapa, con el protagonista de la historia. Y como ven, fíjense el formato, ¿no? Que no es lineal, no es, no vamos a tener una única línea de desplazamiento lateral, sino que también nos podemos, tenemos profundidad, ¿no? Bueno, estos son unos chamanes que nos van dando un poco de información, acá evidentemente más información nos darán a futuro, seguramente iremos a otros escenarios o nos darán el formato roguelite. Como no les comenté, también tiene un pequeño toque de roguelite, en el sentido de que vamos a ir evolucionando los personajes. Y por ahora la demo lo que nos permite es jugar aquí, a este nivel, adentrarnos en el rainforest del Amazonas, en la selva amazónica. Así que, let's go. Bueno, como vemos, tenemos un desplazamiento para, en profundidad, no solo lateral, tenemos un salto, el salto doble lo que nos va a hacer es un dash hacia abajo que va a golpear en área. Después tenemos un golpe especial, que no tiene crítico, pequeño. Después tenemos los golpes básicos que van a combiar en el ataque a melee. Tenemos un ataque a distancia. Tenemos un dash. Así que vamos a pelear. Vamos a recibir, este va a ser el escenario, no va a haber mucho más. Básicamente tenemos que matar a todos los bichos dentro de lo que es este ring. O estoy cuadrilátero de combate. Tratando de esquivar a pleno todo lo que podamos. Ahí podemos combiar con el ataque a distancia también. Entonces metemos ataque a distancia, le metemos un salto. Metemos un roll para que nos dejen de pegar un poquitito. Como nos están pegando las ranitas estas. Ahí vemos que ya nos empieza a temblar la pantalla cuando estamos dañados y tenemos una posibilidad de, creo que hasta tres, si me equivoco, para curarnos. Activamos la curación. Le damos a la ranita. La tenemos acá en contra de las cuerdas, uno a uno. Y ahí viene la segunda wave de bichos a atacarnos. Combamos con el ataque a distancia también. Revoleamos un poquito para acá. Podemos combar con esto. Que seguro que mete crítico. Y el ataque a distancia. También cuando hacemos tres ataques a distancia seguidos también hace como una especie de ataque especial. Bueno, y ahí cuando los vencemos tenemos el toque de este Rocklight que decíamos que nos van a dar mejoras para el próximo combate. Así que avanzamos a la próxima pantalla. Ahora ya se pone un poquitito más difícil. Tenemos estos bichos, estos árboles que nos dallean y nos golpean. Y además van cambian vida a full. Ahí venimos bien cerca de la cámara a pelear. Aquí tenemos un dash. Tenemos el combo de distancia. Que fíjense que igual la distancia nos saca mucho, ¿no? Lo que buscan es que vayamos al choque, ¿no? Bueno, nos fajó bastante. Bueno que dentro de todo lo que es la adrenalina. Porque ahora pensemos que estamos en los primeros niveles. Pero puede haber una adrenalina de bichos por todos lados. Siempre está bueno de que nos avisen en la pantalla bien claramente cuando estamos cortos de vida. De forma que podamos curarnos. Y no se nos pase por alto esa barra de vida. Bueno, ahí le estamos metiendo combo con todos los botones que ponemos. Pero el bicho este aguanta un tonazo. Ahí si lo tengamos por la espalda, evidentemente le metemos los críticos, ¿no? Importante el dash. Ese no fue para el fondo, ¿eh? Hasta es que se nos esconde el amiguito. Se camufla este. Ahí lo matamos. Y vienen más sapitos. Al ataque. Hasta nos conviene juntarlos. Y meter críticos al pavote. Fíjense que tenemos el dash en el aire también, ¿eh? Vamos a dashar en el aire. Y bajar con el golpe fuerte. Los controles son excelentes. Realmente un juego de este estilo se basa puramente en que los controles te reaccionen. Y los controles reaccionan a la perfección. Me imagino esto jugando con un par de amigos más acá, lleno de bichos pegándonos por todos lados. Le vamos a dar ahí. Siempre hay que buscarle la espalda, ¿eh? Uy, nos saltó un mono ahora. Vamos a escapar un cachito. Ay, no tenemos para curarnos. Somos pollo, amiguitos. Hasta acá llegamos. Bueno, esto fue un poquito una prueba del Touche. Vamos a darle, ya que estamos. Vamos a probar uno más de estos. Vamos con la indiesita. Eh, ¿por qué no? A ver lo que pega. Esta pega con esto. Si quisiéramos cancelar podemos ir acá. Y tenemos... Seleccionamos este. Este que pega. Este pega como una especie de... No sé qué tiene. Como troncos, alas. Y ya está, la maguita. A ver. Un paraguas pega esta. Espectacular. Me gustó la indiesita, ¿eh? Vamos con pocas juntas. Hacer una pruebita rápida más de esto. Un par de waves. Como para ya tener una idea. Y bueno, si justo están viendo esto en un momento en que todavía está disponible. Bienvenido sea. Este no sé si estará disponible más adelante este juego. Pero si no, ya pueden esperar que próximamente no va a tardar mucho más en estar en tensión definitiva. Está pegando la lanza. Me gusta. Esta hace el dash sin el roll. Simplemente hace un dasho hacia adelante. Y su habilidad especial para el crítico. Cuando levantamos el combo de hacer algo así. Perfecto. Eso, ahí va. Ahí estamos agarrando la mano. Y el ataque a distancia. Ah, primero agarramos los... Nuestro elemento roguelike. Por lo que veo es roguelike. No roguelike. Porque lo tenemos solo por el... Por la batalla, ¿no? No veo que como que sea definitivo el progreso. Por lo menos hasta ahora de lo que vimos. Por ahí alguno de los elementos que tenemos en la selección de personajes. Pues nos permita evolucionar el nivel del jugador. Pero no veo que evolucione. Más allá de... De cada batalla, ¿no? Eso. Bueno, vení, bueno. No. Ahí está. No hay que darle tiempo de los bichos estos. No hay que darle tiempo de que se llenen de bichos. Vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí con la indiozita andamos mejor, ¿eh? Vale. Vale, ahí vimos el mono, que era lo que importaba. El mono ese nos venía fajando. Ahí le metimos críticos por la espalda. A más no poder. ¿Qué es esto? No se ve, no se ve, no se lo que es Pero ya por lo menos avanzamos un poquito más con esto Sacha nos dice This is bonus Eso es una invitación, claro, un nivel de bonus Tenemos que completar por el precio Un misterioso challenge Todo lo que necesitamos es depositar La cantidad de monedas en los potes Ok Ah, claro, son las monedas que fuimos ganando antes Tengo que meter la cantidad de combos máximo que se ve, ¿no? Tendría que estar dacheando Y cuando va para arriba también siguiendo pegando No se si llegamos a romperlo, ¿está? O sea, bueno poder pegarle la espalda a esta Eso es lo que hay que hacer Hay varios combos acá que hay que ir aprendiéndolos Pero es interesante, ¿eh? Success Llegamos justo a tiempo a destruir al bicho ese Y ahí hay congratulations Ok, nos felicita El potenciador de ataque Nos va a dar Energía Buena suerte Pasaron muchas cosas acá Nos recuerda a nuestra infancia Nos muestra un poco de cada uno de los personajes Y a seguir Ahí tenemos el potenciador de ataque ese Ahí arriba ya, ¿no? Con el lebe Con el lebe Bueno Ah, muy bueno Cada uno tiene sus habilidades especiales Igual, ahí somos pollito Ya perdimos Bueno, pudimos avanzar un poquito más que con nosotros Ya descubrimos que cada uno tiene habilidades especiales Después que ganamos los bonus rounds Así que bueno Este fue el touché Y espero que les haya gustado Chau Chau